Música Hola que tal, bienvenido a un nuevo capítulo del canal Simonuca con Mosca Hace una semana atrás me preguntaron como había logrado mejorar la reducción del ruido producido por el viento en las grabaciones que hago cuando estoy haciendo videos en terreno, ya sea en el río, etc. Y esta es la solución que encontré y que me ha dado buenos resultados de acuerdo a los comentarios que me han hecho en los videos en donde lo he preguntado Ocupo un sistema de grabación digital que es este equipo Sony Es el modelo ICD-PX440, lo venden en Chile, es relativamente barato, funciona con dos pilas AAA Tiene un micrófono incorporado estéreo pero se le puede agregar un micrófono Y para eso compré un micrófono, o sea, a los mil pesos, micrófono que se agrega en la solapa Y con esto logré reducir algo el ruido del viento Se instala aquí en el mic-in, sin embargo, por defecto, vienen con esta esponjita Que es el sistema de reducción de viento que trae incorporado Que hace un buen trabajo siempre y cuando los vientos no sean o no superen cierta velocidad Las últimas veces que estuve en el río realmente esto no fue suficiente Y estoy buscando una solución por internet y finalmente en eBay Y con esta solución, que es una cosa peluda que se pone sobre el micrófono Se supone que estos pelos hacen que el ruido del viento al rozar contra esto, por ejemplo Genera mucho ruido, pero al rozar contra esto lo disminuye bastante Y los resultados buenos están a la vista, por decirlo entre comillas Porque están al oído y se escucha bastante mejor Es fácil de campear, tampoco es tan caro Voy a sacar este micrófono así como viene de fábrica Y lo que hice fue sacarle esto y comprar este Que bueno que los resultados hayan sido buenos Espero que la pregunta del suscriptor del canal haya estado contestada adecuadamente Lo que si voy a ahondar un poquito más, les voy a mostrar en el computador Como lo hago después para sincronizar el audio de este equipo Con lo que esté grabando, ya sea en la GoPro o en otra cámara Y básicamente lo que hago antes de empezar a grabar Prendo ambos dispositivos y aplaudo, grito o chiflo Para poder generar un mismo registro de audio Tanto en este equipo como en el equipo con el que estoy firmando Y después aquí en este programa Es súper sencillo, bueno yo ocupo el PowerDirector 15 Ultimate Tenía el 14, hice el upgrade Por tener el anterior licenciado el upgrade tampoco me costó tanto Cualquier versión de PowerDirector, bueno desde la 14 porque no usaba una antes de esa Uno coloca aquí el audio del equipo Coloca aquí el audio del... Perdón, el video, el audio del equipo Lo pone a sincronizar por audio Ambas pistas quedan sincronizadas Después ajusto los extremos, los corto Después lo que hago es eliminar el audio del equipo De video Y incorporo el audio del equipo Del grabador digital Sony Y estos son los resultados Por lo tanto es un poquito más de trabajo Pero por lo menos se escucha mejor Y ustedes pueden disfrutar mejor del video Porque un video con un audio malo Es un poco desagradable de mirar Bueno, espero que este corto video les haya sido de utilidad Si les gustó denle like Compártanlo con sus amigos No olviden de suscribirse al canal Y como siempre nos veremos en una próxima oportunidad No olviden de suscribirse al canal